y qué es la que hay chicos qué es la que hay súper feliz año nuevo feliz 2021 pues sí 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 mi nombre es Yopi Quintero y sí hoy vamos a romperla bien pero que bien duro como este es el primer vídeo de este año 2021 claramente que sí vamos a empezar con algo completamente nuevo que no hemos visto en el canal y es de cómo bailar merengue para romperla bien pero que bien duro si ya sabes ya si estás suscrito sabes cómo funciona simplemente llama a la amiguita y dile Yopi acaba de subir un vídeo nuevo y si aún no estás suscrito entonces no te preocupes aún no te suscribas mire el vídeo completo y si te ayuda este tutorial ahí sí dale click 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 suscríbete ojo muy importante hoy voy a estar haciéndolo solo si te gusta este vídeo simplemente déjame en los comentarios si quieres que haga la segunda parte de este vídeo en pareja wow para romperla bien duro así que nada vamos a empezar bien rapidito primero lo que vamos a hacer ok vamos a hacer un simple paso ajá con nuestra pierna izquierda vamos a empezar y voy a hacer 1 cuando hacemos el 1 nuestra pierna izquierda va a estar flexionada ok y en el y después de ese 1 lo vamos a regresar como vamos a apuntar vamos a apuntar así 1 y 2 y 1 y 2 y ok muy importante contar ese y sería esto 1 en el y regreso mi pierna hacia atrás 2 pie derecho flexionado en el y la regreso hacia atrás sería 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y esto tienes que repetirlo muchas pero muchas veces porque esta herramienta es la base fundamental yo espero realmente que no estés comiendo yo espero que no estés comiendo porque te estoy mirando yo sé que te estoy mirando pues dale 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 conmigo ok vamos a repetir esto bien suavecito sería esto 1 y 2 y presten atención nuevamente a esto ok como yo flexiono mi rodilla izquierda en el y pasa a mi posición inicial que son los pies se me se me estirados en el 2 flexiono mi pie derecho y en el y lo regreso hacia atrás sería 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y ok una vez entendido esto lo que vamos a hacer es como que vamos a estar aplastando a una cucarachita vamos a aplastar a la cucarachita ok y sería esto 1 y 2 y como que el acento vamos a tenerlo abajo todo el tiempo ok acento acento abajo acento abajo acento abajo acento y 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 ok muy importante acá en el merengue realmente hay un movimiento de caderas que son geniales pero no te preocupes aún no le vamos a estar metiendo ese movimiento de cadera vamos a concentrarnos en nuestras rodillas y si hacemos este este procedimiento acá con las rodillas bien 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 realmente bien nuestras caderas solitas van a coordinarse y van a hacer ese movimiento ok que no pase esto no es necesario aquí simplemente vamos a estar haciendo bien el uso de nuestras rodillas ok sería 1 y 1 y 1 y 1 y ok una vez que ya entendamos esto 1 2 1 y 2 1 y 2 y 1 y 2 en 1 y 2 vamos a contar así 1 y 2 1 y 2 1 y 2 en este caso pie de izquierdo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 recuerden que dentro del 1 y 2 está el i ok 1 2 1 2 1 2 1 2 y esto es lo que vamos a repasar vamos a dar una vuelta 1 2 1 2 1 2 1 2 vamos a hacer una vuelta y vamos a ir hacia la cocina vamos a ir hacia la cocina con este paso 1 1 2 1 2 1 2 vamos a ir hacia el baño con este paso con esto solo vamos a ir hacia el baño 1 y 2 1 y 2 1 y 2 vamos a hacer patio vamos al patio 1 y 2 1 y 2 1 y 2 vamos a suscribirnos al canal de joffy quintero 1 y 2 clic 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 ok eso es realmente lo que tienes que repetir mucho 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 una vez que ya entiende este 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 más bien vamos a poner un poquitico de acento a nuestras caderas que significa que cuando hacemos el paso 1 ajá vamos a poner esa forma cuando hago mi paso 1 voy a acentuar un poquitico mi cadera derecha ok y cuando hacemos el paso 2 acentuamos un poquitico nuestra cadera izquierda 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 a ver si subo si se me va acá ajá esto sería lo genial entonces una vez que ya logremos esto como sería el paso de paso en merengue sería muy sencillo sería esto 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 en este caso vamos a poner las manito acá vamos a empezar pues estamos bailando con una chica o con un chico o con la escoba 1 y 2 1 2 ok entonces acá el flow para darle flow lo que vamos a sentar a su abajo y cuando miren cuando hago mi paso izquierdo acentuó mi cadera derecha y como que mi cuerpo un poquitico él va un poquitico diagonal hacia el mismo lado donde está mi pierna izquierda flexionada por ejemplo 1 y 2 ok eso es lo que pasa esto bien suavecito esto tienes que repetirlo bien suavecito el truco secreto no se lo digan a nadie está en las rodillas en las rodillas 1 y 2 1 y 2 ok en 1 y 2 en 1 y 2 ajá eso y vamos a una vueltecita una vuelta eso contando todo el tiempo 1 2 te estoy mirando estás comiendo o estás bailando junto conmigo vamos 1 2 a dónde vamos ahora a dónde vamos 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 a la cocina vamos a la cocina 1 y 2 1 2 para romperla este es el paso inicial el paso básico el paso rompedor ahora el segundo paso que vamos a hacer va a ser muy fácil va a ser abrir y cerrar en este caso vamos a hacer esto abro en el lugar cierro en el lugar abro en el lugar cierro en el lugar miren primero miren los pasos abro en el lugar cierro en el lugar abro en el lugar cierro en el lugar Lo mismo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás, adelante en el lugar, atrás en el lugar, adelante en el lugar, atrás en el lugar. En este caso lo que tenemos que hacer es muy muy importante utilizar bien nuestras rodillas, va a ser lo mismo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, adelante y atrás, 1, 2, 3, 4. Cuando estamos haciendo hacia adelante y atrás, recuerden que es un solo pie que viene hacia adelante, el segundo pie todo el tiempo va a estar en el centro, ok? Por ejemplo, adelante en el lugar, atrás en el lugar, adelante en el lugar, atrás en el lugar, al lado en el lugar, atrás en el lugar, adelante, ok? Ya tenemos tres pasos, tenemos el paso en el lugar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tenemos el paso hacia el lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tenemos el paso adelante y atrás, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, créeme que no es necesario esto, no, haz como bien suavecito acá, con la cadera acá, con nuestra rodilla, ahí aplastando la cucarachita, ok? Eso, entonces tenemos esos tres pasos, a este cuarto paso le podemos agregar una vuelta, la vuelta bien sencilla, haciendo lo mismo, 1, 2, 1, 2, 1, no te preocupes, no te apures, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y vuelve a marcar el paso básico acá, ok? A los lados, wow, a los lados, en el lugar, eso, adelante y atrás, ok? Ahora, vamos a darle un tumbao, en ese tumbao, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese tumbao? Lo estás haciendo, yo voy a poner tarea, yo voy a poner tarea, yo voy a decir, quien lo haga, me tienen que realmente, es muy importante, miren, etiquéteme en Instagram, o en mi página allá en Facebook, y envíenme los videos de lo que están haciendo, si no me lo envías, si no me lo envías, tú conoces, tú conoces a tu amiguito del cinto, tú conoces a tu amiguito del cinto, entonces vamos a darle ese tumbao, en ese tumbao, lo que vemos simplemente es vamos a agacharnos un poco más, en este caso, lo que vamos a hacer, por ejemplo, sería en el 1, recuerden que el acento va a ser mucho más en el 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, entonces, cuando vamos a abrir y a cerrar, por ejemplo, en el lado, voy a hacer un acento, como que voy a bajar, como que voy a hacer un paso hacia abajo, voy a, como que me estoy cayendo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, abajo, arriba, arriba, ajá, abajo, eso, ok? es como que, es un tumbao, como que nos estamos cayendo, ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lo mismo podemos hacer hacia adelante y hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? a la izquierda, 1, como que nos caigo, ok? eso 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 en el lugar una vuestica en el lugar en el lugar en el lugar adelante abajo adelante abajo adelante abajo en el lugar una vuestica una vuestica ay Dios mío dos mil veintiuno ay que rico dos mil ay veintiuno ay yo quiero bailar quiero bailar yo quiero bailar yo quiero bailar me suscribo al canal me suscribo ay yo me suscribo ay yo me suscribo ay yo piquintero si yo piquintero ay yo piquintero ay yo piquintero ay en el lugar ay en el lugar ay en el lugar ay en el lugar una vuestica y me suscribo ay yo me suscribo ay y me suscribo y me suscribo ay canal yo me suscribo si si les ha gustado este video simplemente déjamelo saber en los comentarios para claramente traerlos con pareja claramente que hay muchos pasos más que les voy a mostrar pero eso es poco a poco esto es un negocio ustedes, esto es un negocio ustedes me dejan sus comentarios unos cuantos likes y yo les doy todo lo que ustedes deseen ok este es el primer video del año el primer video y realmente les deseo un super feliz y próspero 2021 importante recuerden que los cursos están activos así que si quieren si quieren aprender un poquitico más rápido muy muy explicado muy explicado sobre todo paso a paso simplemente déjamelo en los comentarios y vea la descripción que ahí está el link para que lo sepa pues nada chicos que lo quiero muchísimo y feliz 2021 2021 feliz 2021 2021 ay yo me suscribo al canal de Jope Quintero me suscribo me suscribo al canal de Jope Quintero me he suscrito ahí hacia al lado y hacia al lado ahí clic un clic y lo doy clic un comentario y me suscribo y me suscribo al canal de Jope Quintero al canal de Jope Quintero me suscribo ahí un comentario ahí un comentario ahí y yo me suscribo yo me suscribo clic clic yo me suscribo clic clic yo me suscribo No, no.